Hace 44 años aterrizó en Pereira, la capital del ejecabetero, el Centro de Instrucción Aeronáutico, Escuela de Aviación del Pacífico. A nuestros estudiantes actuales, agradecerles por habernos elegido como la mejor alternativa para cumplir con el eterno sueño de volar. Todo esto ha sido posible gracias a la ardua labor de nuestros instructores de tierra y huevo, verdaderos maestros. Gracias a esta hermosa tierra pujante y resiliente. Felicitaciones a la escuela por sus 44 años. Felicitaciones EAP. ¡Felicitaciones EAP! ¡Felicitaciones EAP! ¡Felicitaciones EAP!